Ya hemos jugado, todas somos unas buenas jugadoras, lamentablemente no se pudo dar lo que queríamos, pero conseguimos un empate que no es perder, así que adelante, yo sé que vamos a poder llegar al objetivo que es la final. El siguiente partido, concentrarse más para poder sumar tres puntos. Exactamente, poder meterle mucho ñeca y muchas ganas para poder tener esos tres puntos y seguir liderando la tabla. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué usted se decidió por el fútbol? Porque desde muy pequeña lo practico, entonces ya es algo que me gusta y lo tomo como hobby también para distraerme. Un saludo para su equipo y también para el torneo de Gambitita Cup. Un saludo para mi equipo Tupac Fix y para la Gambitita Cup. Gracias.